Ajuste, pasaje de transporte público costará 8.50 bolívares a partir de este viernes. Después de tres meses, liberan a jóvenes detenidos en Altamira. Proceso de reestructuración, oposición afianza su renovación. Más allá del Vaticano, Santo Padre promueve la fe ante miles de fieles. Alarmados, temen que brote de ébola siga cobrando vidas. La agarraron infragante y detienen a venezolana con cocaína en las prótesis. Mantiene el ritmo, Noel Chica San Vicente entregó convocatoria para segundo módulo en Barinas. Rompió el silencio, viuda de Robin Williams habla sobre su partida. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Noticiero Venevisión. A las 12 y 2 minutos en punto. Siempre 2 minutos en punto. Se gusta la puntualidad, ¿verdad? Veo que le prestas siempre atención al reloj. Claro, la puntualidad es importante en todo. Y hoy combinados. Hoy combinados. Yo te preparé la ropita ayer. Para que vinieras bello hoy. Gualesca, un gusto como siempre a este servidor, Eduardo Rodríguez Yoliti. Vamos directamente a las informaciones. Y esta que llama la atención nada usual. Agentes de la policía española detuvieron a una pasajera venezolana en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid, Barajas, con 1,7 kilos de cocaína escondidos en sus prótesis mamarias implantadas. Una mujer de nacionalidad venezolana de 43 años llegó a Madrid en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia. Su actitud hizo sospechar a los agentes antidroga que procedieron a revisar su maleta e interrogarla. La policía española observó malformaciones en el pecho de la mujer, que terminó confesando que llevaba casi 2 kilos en el interior de sus prótesis mamarias. ¿Esto dónde te lo han metido? ¿En Venezuela o en Colombia? En Venezuela. ¿Te ha operado un doctor o ha sido la organización? Yo no sé si era doctor. A mí primero me durmieron y después, cuando me desperté ya... ¿Y ahora en España te lo iba a sacar? No sé quién, me dijo que cuando estuviera aquí... ¿Tenías que ir a un hotel en Madrid? Sí. Vale, tenías que ir... Ahí me iban a recoger. Ahí te iban a recoger y te iban a operar y sacarte lo que llevas dentro de las prótesis, ¿no? Sí, me iban a dar la plata. ¿Cuánto te iban a pagar? No, no me habían dicho nada. ¿Sabes si hay más gente a la que estén haciendo esto? No, porque yo estaba yo sola, pero el chavo me mostró que habían venido muchas. ¿Mucha gente que se opera y le meten esto? Y había salido bien. La venezolana fue trasladada a un hospital madrileño y luego fue detenida como presunta responsable de un delito contra la salud pública. En libertad plena quedaron 112 jóvenes que fueron detenidos el 8 de mayo en el campamento que estaba frente al PNUD en Altamira. El Tribunal 48 de Control dictó el sobreseguimiento de la causa. La noticia la dio a conocer el abogado Gonzalo Gimiot a través de su cuenta en Twitter. Desde ese momento cesaron las medidas cautelares y los 112 jóvenes quedaron libres de toda responsabilidad. Ocho de ellos aún continúan aprendidos en la Elsevín a la espera de que se les declare inocentes o culpables de los delitos de tráfico de droga en menor cuantía y posesión de sustancias explosivas. Habitantes de la ciudad de Caracas denuncian que artículos de aseo personal como champú y desodorante han desaparecido de los supermercados. Glenda Hernández nos trae la información. Es bueno hacer una tremenda cola y preguntar, ¿a dónde consiguió? ¿a dónde hay? A ver en la bolsita las personas, señora ¿a dónde consiguió? Por favor dígame a dónde uno corriendo. Comprar productos de aseo personal se ha convertido para muchos en un total viacrucis. Aseguran que no consiguen y han optado por ser creativos y buscar opciones que puedan sustituir artículos como champú y desodorante. No lo merecemos, yo no estoy de acuerdo con eso para nada. Yo esto no lo veo bien, me parece que esto es una humillación. Me parece a mí, no sé cómo lo ven los demás. ¿Cómo hace para lavarse el cabello? Con agua y jabón, porque si no hay más nada, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me lo voy a lavar? Las personas consultadas expresaron sus inquietudes. Dicen que los venezolanos deben contar con diferentes opciones al momento de comprar. De Venezuela que progrese, que seamos como antes, que no importa quién lo dirija, pero siempre y cuánto quieran a Venezuela realmente. No que nos pongan en esto, esto no es querer al pueblo, esto no es querer a Venezuela, esto es destruir al país. Dueños de supermercados y diferentes locales comerciales aseguran que no han recibido suficientes divisas para importar los productos de aseo personal. Esperan que se cumpla todo lo acordado en reuniones sostenidas con el gobierno nacional. Los venezolanos aseguran estar cansados de hacer largas colas para obtener los productos de primera necesidad. Exigen al gobierno nacional respetar sus derechos constitucionales y resolver esta situación. Piden existencia permanente de todos los productos en los anaqueles de los supermercados. Glenda Hernández, Noticiero Benevisión. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, publicó este viernes en su cuenta de Twitter una nueva lista, esta vez de accionistas o representantes de empresas que fueron acusados recientemente por el Ministerio Público por el uso irregular de divisas. La lista se une a las tres anteriores que ha publicado la funcionaria público en esta red social y que involucran a 56, 60 y 50 empresas respectivamente, que están siendo investigadas por el Ministerio Público sobre el uso irregular en la asignación de divisas que recibieron del CENCOEX. En este nuevo listado se hace referencia a un total de ocho casos donde están involucradas 13 empresas. Este jueves la fiscal anunció además que las empresas que sean determinadas como culpables tras las investigaciones, bajo ninguna circunstancia, podrán recibir divisas y tendrán que restituir los dólares obtenidos, así como pagar una multa. El Papa Francisco celebró su primer acto multitudinario en Corea del Sur como parte de su visita de cinco días. La misa de la Asunción de la Virgen María se llevó a cabo en un estadio de la ciudad de Daejeon, al sur de Seúl, con capacidad para 50.000 personas. El pontífice acudió al acto en el papamóvil mientras los creyentes saludaban y trataban de tocarlo. En las próximas horas el Papa sostendrá un encuentro con representantes de jóvenes católicos asiáticos que participan en la Jornada de la Juventud. La visita a ese país se considera histórica por ser el primer viaje o el primer Papa que viaja a ese país en 25 años. Personal de la Organización Mundial de la Salud que trabaja contra el ébola en África Occidental considera que los números de contagios y muertes subestiman la magnitud del brote. Especialistas de la Organización Internacional creen que son necesarias medidas extraordinarias en una escala masiva para contener el virus, que ha dejado al menos 1.069 muertos y casi 2.000 casos de personas infectadas. Trabajadores de la salud en la zona señalaron que el brote se difunde en poblaciones de extrema pobreza con sistemas de salud precarios. La mayoría de los casos se reportaron en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa del día. Así es y más adelante en Noticiero Benevisión no se escapará de la justicia. Ya les contaremos de qué se trata. Delsa Solorzano, vicepresidenta nacional de Un Nuevo Tiempo, aseguró que el proceso de reunificación en la mesa de la unidad avanza positivamente. Indicó que las actividades programadas en los congresos ciudadanos no inciden en el reimpulso que se gesta en la mesa de la unidad. Ese proceso avanza felizmente muy bien. Nosotros tenemos que decir que desde un nuevo tiempo nos propusimos la tarea de la reunificación de las fuerzas agrupadas en la mesa de la unidad democrática porque es un compromiso frente al país mantenernos unidos para poder enfrentar con Hidalguía ese compromiso que tenemos de cara a lo que es la recuperación de la institucionalidad y de la democracia en Venezuela. Frente a la crisis actual, la parlamentaria considera que es importante un cambio político en el país por lo que asegura que desde la mesa de la unidad le garantizarán a Venezuela un liderazgo concreto. Oye, conseguir cualquier cosa aquí es una travesía, es una odisea, es un acto que hace de heroísmo. Ahora tampoco hay desodorante, champú o artículos de higiene personal. Entonces, esos asuntos tan importantes del ciudadano común también se ven, digamos, de algún modo incrementados porque no sienten que hay una esperanza del otro lado o que hay un liderazgo político que está a la altura del compromiso de la reconstrucción de Venezuela. Solorzano informó que la mesa de la unidad democrática se prepara para los próximos comicios a realizarse en el 2015. Dejo claro que el espíritu electoral debe ser respetado por el Ejecutivo bajo el marco constitucional. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, juramentó este jueves al nuevo presidente de la Corte Marcial y Circuito Penal Militar General de Brigada, Henry José Timáure Tapia. Asimismo, Gutiérrez juramentó a 31 jueces y coordinadores luego de que fuesen designados por la Comisión Judicial del Máximo Juzgado, los cuales, desde ahora, tendrán la misión de administrar justicia en diversas regiones del país. Por otra parte, la presidenta del TSJ exhortó a las nuevas autoridades a manifestar en sus labores cotidianas la dedicación, vocación y compromiso en el cargo público que asumieron, de manera de seguir elevando los niveles de rendimiento material y la calidad de las decisiones. Hoy entra en vigencia la segunda parte del incremento de 15% tanto en las rutas urbanas como suburbanas e interurbanas. Los usuarios que pagaban 7.50 bolívares ahora deberán gastar 8.50. Fabiola Yaquinto nos cuenta que el Comité de Usuarios rechazó este aumento por considerar que el servicio es deficiente. Adelante. Así es, buenas tardes. Nos encontramos en el Terminal de Oriente donde representantes del Comité de Usuarios del Transporte Público a nivel nacional denunció que se está brindando una atención de muy baja calidad a los pasajeros en los distintos terminales del país, pese a que hoy entra en vigencia la segunda parte del incremento de 15% en las tarifas. Ellos señalaban que existe un 40% de déficit en las unidades para las rutas extraurbanas. Nos afecta en el sentido de que no recibimos una contraprestación por lo que nos estamos pagando. Es decir, pagamos 15% más, pero nos encontramos de que el parque automotor de rutas extraurbanas tiene un 40% de las unidades en los estacionamientos, no tiene mantenimiento. Hasta este momento pésimo, por ejemplo, nosotros ya tenemos reportes de Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Apure, Puerto Ayacucho, el Oriente, en el caso de Guiria, que no informan ni manera de transporte público. Más de 4 millones de usuarios en todo el país se ven afectados por la falta de calidad en el servicio en cada uno de los terminales del país. El Comité de Usuarios a nivel nacional hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que otorgue las divisas a las empresas privadas para que puedan adquirir nuevas unidades y también repuestos para repararlas ya existentes. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía desde el Terminal de Oriente. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Gracias, Fabiola. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacon, reiteró que el plan Banda Verde es un mecanismo que les permitirá disminuir los subsidios por alto consumo eléctrico en el país. Maholi Aldana nos cuenta más. Chacon asegura que de cada 100 bolívares generados por la producción eléctrica, los venezolanos pagan 20. Los 80 bolívares restantes los asume el Gobierno. El Gobierno explicó que con este esquema los habitantes de la región andina y el área metropolitana de Caracas tienen una banda de hasta 500 kilovatios, 600 en el caso de la región central, 700 en la región de Los Llanos y de Guayana, 900 en la región insular y hasta 1.300 en la región suliana. Aquellos venezolanos que tienen un consumo por encima de lo que hemos dicho aquí, a partir de cada uno de estos límites el subsidio se irá reduciendo. Es decir, el Estado le mantendrá el subsidio, en el caso por ejemplo del Grupo 5 que es Zulia, hasta 1.300, un 80% de subsidio. Pero a partir de su consumo sobre los 1.300 ese subsidio se irá reduciendo paulatinamente y mientras más lejos esté del límite, mucho menor será el subsidio que el Estado está dispuesto a dar. El ministro Jesse Chacon informó que con el plan Banda Verde buscarán bajar el consumo de energía eléctrica pues asegura que en Venezuela existe la mayor demanda per cápita de energía eléctrica de toda América Latina. Insiste en el llamado al uso razonal de la electricidad. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El desabastecimiento de lubricantes en Caracas ronda entre 80 y 90%. Esto lo aseguran comerciantes y usuarios quienes recorren distintos lugares para poder adquirir aceite para sus vehículos. José Leonardo Nava pulsó la opinión de algunas personas y nos trae el reporte. Aunque la situación no es nueva, comerciantes señalan que se ha agudizado en los últimos meses. Aseguran que las ventas han bajado considerablemente ante la falta de productos imprescindibles para el mantenimiento de los vehículos. Esto es un desfile de gente preguntando por lo que es semisintético, inclusive mineral, y no se consigue de ninguna marca. Ni PDB, ni Shell, ni Castrol, ni Ultraluk, ninguno, ninguno. Y de verdad no hay una respuesta, no sabemos. La gente nos pregunta que cuando nos llega, mira, no lo sabemos, no lo sabemos. Tengo lubricante, no tengo nada. Y por lo que tú puedes ver, ahí no hay nada lubricante. Lo que tengo es un litro de sintético y con un litro nadie hace nada. Los conductores recorren diversidad de establecimientos para conseguir el aceite necesario para su medio de transporte. Sin embargo, la búsqueda en muchos de los casos resulta infructuosa. El aceite que yo conseguí, lo conseguí en Barcelona, que me lo trajeron, me lo trajo un hermano y así fue como lo pude cambiar. Que era el adecuado para el vehículo. ¿Aquí lo estuvo buscando usted? Sí, aquí lo busqué varias veces. Tardé como una semana hasta que me lo trajeron. Muchos señalan que la crisis en el mercado de lubricantes obedece a la falta de divisas para la conformación de los aditivos importados. La escasez de lubricantes también ha repercutido significativamente en los vehículos de carga pesada. Situación esta que además preocupa al sector agrícola, puesto que esto pudiera incidir de manera negativa en la producción y distribución de alimentos. José Leonardo Nava, Noticiero, Venevisión. El grupo venezolano Círculo Dope rindió tributo al legendario músico jamaiquino Bob Marley con un concierto en el Teatro Principal de Caracas. El evento denominado Agradeciendo el Legado del Padre del Reggae comenzó a las 7 de la noche y se extendió hasta las 10. La agrupación Círculo Dope interpretó tres canciones propias y luego realizó oficialmente el tributo con compilaciones del inmortal Bob Marley y finalizó con Jamin, uno de los grandes temas. Además, tuvo como invitados especiales a diferentes exponentes del género. Bueno, ¿qué hay para este viernes? Hoy es viernes, hoy es viernes de sexo. Sexo al desnudo. Y con cinco. Según Analicia, con cinco. Ella insiste en colocar cosas bien subidas de tono en ese programa. Los cinco sentidos. Los cinco sentidos. ¿Qué es mal pensado hasta ahora? Sexo al desnudo tendrá como invitados a la sexóloga Amor Antunes y al cantante Gabriel París. Eso será este viernes a la media noche. Bueno, ahí va con canción y todo incluido. Con música, porque también el asunto es por el oído. Los cinco sentidos, ¿no? Digo yo. Por el oído estuvo medio raro. Pero bueno, amigos, vamos de inmediato una pausa. En breve, reconocimiento. ¿Por qué raro? La música para los oídos. Máximo récord para toda una trayectoria periodística. Un detective de la policía científica fue asesinado por dos sujetos la tarde de este jueves frente a una reconocida red de ferreterías ubicada en la avenida San Martín, aquí en Caracas, Euclides Sotillo. Nos cuenta que el funcionario era miembro del equipo de trabajo del subdirector de ese organismo, Douglas Rico. Escucho cuatro tiros. Todo el mundo salió alarmado para allá, corriendo para allá y de repente cuando yo me asomo un señor estaba todo herido. Como Carlos Correa, de 38 años de edad, quedó identificado el detective del CICPC asesinado. Según versión policial, Correa fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta cuando salía del estacionamiento del recinto comercial junto a su esposa. Los investigadores no descartan que su compañero fue confundido por los sujetos, pues no fue despojado de sus pertenencias ni de su arma de reglamento. Douglas Rico, subdirector de la policía científica, lo recuerda como un funcionario ejemplar. No hay palabras como describir la inmensa bondad que él irradiaba al resto de sus compañeros. Ha sido una gran pérdida y más que para una institución esa pérdida, para su familia. Por las características, presumimos que fue confundido con alguien y esta persona le efectuó esos disparos. No hubo nunca otros elementos que nos pudieran indicar que haya sido un robo. Tras este hecho, comerciantes de la avenida San Martín al oeste de la capital denuncian que la presencia policial en la zona es deficiente. La inseguridad por aquí está desatada. Cada rato por aquí atracan, ¿qué te puedo decir? Entonces, desde que amanece hasta que oscurece. Con el homicidio del inspector jefe del CICPC, Carlos Correa, suman ya a 77 los funcionarios de seguridad que han perdido la vida en manos de la delincuencia en lo que va de año en la Gran Caracas. En San Martín, Euclídez Sotillo, Noticiero, Benevisión. En Estados Unidos, la policía identificó como Darren Wilson al agente responsable de la muerte de un joven en la localidad de Ferguson. El jefe de la policía de Ferguson dijo que Wilson llevaba seis años en el cuerpo de seguridad y tenía buen expediente. Por el suceso, hoy se encuentra en baja. Por quinta noche consecutiva, vecinos, familiares y amigos de la víctima salieron a las calles para exigir que el responsable de disparar al joven de 18 años sea castigado por la justicia. Las protestas contrastaron con las escenas de violencia que se vivieron en la zona desde que ocurrió el suceso. Hoy se conmemora el centenario del canal de Panamá, por lo que el gobierno acuñó más de tres millones de monedas con la imagen del emperador Carlos V, el primero en proponer un paso interoceánico. Siria Miranda, de nuestro canal aliado en Panamá TVN, nos amplía la información. Es un placer poder saludarlos desde aquí, desde las esclusas de Miraflores. Un día muy especial para todos los panameños y para el mundo. Se cumple el centenario, 100 años del canal de Panamá, pues abiertos al mundo y de verdad que sirviendo a todos los países que tienen que utilizar esta vía principalmente para el comercio. El tránsito es normal a esta hora, están los buques pasando. Y lo más importante, que se cumplen 100 años a las puertas también de una ampliación del canal de Panamá, que debe estar operativa ya en dos años. Durante todo el día se van a dar diferentes actividades para celebrar, para conmemorar estos 100 años. Los colaboradores, pues unos 10.000 que tiene ya la autoridad del canal de Panamá, hoy los que se encuentran aquí en esta esclusa, portan en sus cascos esa banderita panameña. Pues Panamá para el mundo, ese es el mensaje que damos hoy. Este es el reporte a esta hora. Durante todo el día estaremos entonces desde acá, desde Panamá, llevándoles a ustedes lo que está ocurriendo con esta celebración de los 100 años del canal de Panamá. Soy Siria Miranda, TVN Noticias, desde la ciudad de Panamá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó su apoyo a la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana. Vemos con buenos ojos su iniciativa sobre la utilización medicinal y terapéutica de la marihuana. La entendemos como una medida práctica, compasiva, para reducir el dolor y la ansiedad de los pacientes con enfermedades terminales. Santos sostuvo que el enfoque actual de la guerra contra las drogas fracasó, por lo que subrayó que el mundo necesita un nuevo enfoque para enfrentar el problema. El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, renunció a su cargo y acordó apoyar a su reemplazo, Haider al-Abadi, designado por el presidente de ese país. Con el anuncio, Maliki pone fin al conflicto político en que estaba ese país desde que el presidente encargó al nuevo primer ministro formar gobierno. En Ucrania, guardias fronterizos comenzaron a inspeccionar más de 200 camiones rusos con ayuda humanitaria para las poblaciones del este controladas por separatistas. Sin embargo, más de 20 vehículos militares rusos cruzaron la frontera durante la noche. Las autoridades en Kiev sospechan que Rusia utiliza la ayuda humanitaria para encubrir la entrega de armas a los rebeldes. En Sudáfrica, un millonario británico acusado de contratar a un sicario para matar a su mujer durante su luna de miel en Ciudad del Cabo, fue declarado apto para enfrentar un tribunal en octubre. Shreem Dewani negó los cargos y trató de evitar la extradición, alegando que sufría problemas mentales. En Ecuador, Alfonso Espinosa de los Monteros, presentador de noticias de nuestro canal aliado Ecoavisa, recibió un reconocimiento en el libro de los récords Guinness por sus 47 años y 85 días de trayectoria en la televisión ecuatoriana. Bueno, desde aquí de Benevisión queremos hacerle llegar a Alfonso nuestras felicitaciones por este récord Guinness, es un ejemplo para el periodismo y una inspiración también para quienes día a día nos dedicamos a esta profesión. Un abrazo cariñoso desde acá. Hoy un saludo a Andrés Jumblut, querido amigo y colega de la emisión matutina de ese mismo canal. Amigos, desde ya para este domingo a las 11 de la noche en entrevista al descubierto estaré conversando con el diputado Julio Montoya. Distintos temas, contrabando de extracción, qué hacer con Cidgo, qué hacer con el tema petrolero, la gasolina, todo eso. Y hay sorpresa porque este espacio del descubierto procura develar esos aspectos de la vida de los políticos, generalmente pocas veces conocidos. Así es, ya lo van a ver. No se puede perder esa edición de Al descubierto a las 11 de la noche este domingo. En la próxima parte más noticias, deportes, estrenos y estrellas, el gran Tony Cittadino, italiano, reconocido. Pare usted de contar. La personalidad de sus niños está en formación. Si se equivocan, aproveche la oportunidad para explicarle cómo puede hacerlo mejor y de qué forma. Haga de cada experiencia un momento educable. Al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con Béisbol de Grandes Ligas porque este jueves Rodney Odor conectó el quinto genrón de la temporada en la derrota de los Rangers de Texas ante los Reyes de Tampa Bay de seis carreras por tres. Además, sepan que Bob Abreu firmó un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York y Rob Manfred fue electo de forma unánime como nuevo comisionado de las Grandes Ligas en sustitución de Buxelic. Pero ahora vamos con las imágenes al Glove Life Park en Arlington y vemos a Odor sacar la bola por la izquierda en solitario en el octavo inning para impulsar y anotar la última carrera de Texas que perdió el encuentro. Odor se fue de 3-1 con cuadrangular, carrera impulsada y anotada, además de un ponche. Por su parte, Elvis Andrus ligó de 4-1 con un doble. En notas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional les contamos que las Águilas del Sur le comenzarán los entrenamientos el 19 de septiembre en el Complejo Deportivo Luis Rodolfo Machado Borges. A este primer llamado ocurrirán lanzadores y receptores como de costumbre. Desde el 22 se sumarán los jugadores de posición. Los entrenamientos serán dirigidos por los técnicos León El Carrión, Danilo León y Orlando Muñoz. Continuamos con fútbol y les contamos que el director técnico de la Vinotinto, Noel Chita San Vicente, convocó a 16 jugadores para el segundo módulo de trabajo que se realizará en Barinas desde el próximo lunes hasta el miércoles 20. El estadio Agustín Tobar de la Carolina recibirá el grupo Vinotinto, que esta semana se concentró durante tres días en Caracas, en lo que fue el primer módulo. Entre los convocados figuran Gabriel Sichero, César González y Yoandri Orozco, además de Edgar Jiménez, Rafael Romo y Angelo Peña. Luego de esta concentración se espera que la Vinotinto regrese a Caracas en la semana siguiente antes de viajar al continente asiático para medirse a Corea del Sur el 5 de septiembre y a Japón cuatro días más tarde. Continuamos con el torneo de apertura porque este fin de semana se jugará la segunda jornada. La acción comenzará este sábado cuando Metropolitanos reciba a Aragua y Deportivo Lara Deportivo La Guaira. El domingo el Zamora visita a estudiantes de Mérida, portuguesas, mineros de Guayana y Deportivo Táchira a llaneros. Además Atlético Venezuela se medirá a Zulia, Deportivo Petare Tucanes de Amazonas y Carabobo se las verá con Deportivo Anzuatil. El encuentro entre Trujillanos y Caracas Football Club se disputará el 12 de noviembre. Este jueves la Federación Italiana de Fútbol anunció lo que todos esperaban, pues Antonio Conte tomará las riendas de la selección a Zurra hasta el 31 de julio de 2016. El estratega que se encargará también de las divisiones inferiores y el sector técnico viene de ganar tres títulos consecutivos en la Serie A con la Juventus, además de dos Supercopas de Italia. Como jugador de Italia participó en el Mundial Estados Unidos 1994 y la Eurocopa Bélgica y Holanda 2000. En ambos torneos fue subcampeón. La presentación oficial se realizará el próximo martes en Roma. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Bonavision. Nos vemos en la emisión estelar. Gracias por su compañía. La viuda de Robin Williams rompió el silencio y a través de un comunicado habló sobre la muerte del actor. Susan Schneider, a través de sus representantes, hizo público un comunicado que dice Robin pasó gran parte de su vida ayudando a otros, bien fuera entreteniendo a millones desde el escenario, el cine o la televisión. Desde su deceso, todos los que amamos a Robin hemos encontrado sosiego en las inmensas muestras de afecto y admiración por él, de parte de las millones de personas cuyas vidas él tocó. Su mayor legado, además de sus tres hijos, es la alegría y felicidad que ofreció a otros, particularmente a quienes luchaban batallas personales. La sobriedad de Robin se mantenía intacta y fue valiente mientras combatía sus propias batallas de depresión, ansiedad y también las etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson, la cual aún no estaba listo para compartir públicamente. Es nuestro deseo que tras la trágica muerte de Robin, otros encuentren la fortaleza y busquen el cuidado y apoyo que necesitan para tratar cualquier batalla que estén enfrentando, para que puedan sentir menos miedo. El colombiano Juanes de nuevo le muestra a sus seguidores la intimidad de su estudio de grabación. Allí mostró el proceso creativo de cómo funciona cada uno de sus temas. Veamos. Generalmente prefiero trabajar en la idea de la canción primero y después de ahí pues me vengo para el estudio y empiezo a poner elementos, el elemento del ritmo es muy importante. Britney Spears vuelve a causar polémica, esta vez por el abuso de Photoshop. En una nueva campaña publicitaria, la enotrora princesa del pop aparece casi irreconocible debido a la gran cantidad de retoques que se le hicieron a las fotografías de Britney para mejorar su imagen. Y es que mientras algunos artistas revelan que tratan de no abusar de los beneficios del Photoshop, otros parecen sucumbir ingenuamente a los retoques que pueda ofrecerles el fotógrafo o inclusive ellos mismos. Mike Anthony es solidario con los niños. El salsero viajó a Barranquilla, Colombia, para poner la primera piedra en la construcción del orfanato Maestro Cares. Mark, quien llegó con casco y todo, al parecer estuvo acompañado por su novia, la venezolana Shannon de Lima, ya que ella también compartió esta foto del proyecto altruista. Hemos llegado al final y los dejamos con este videoclip del tema inédito de Michael Jackson, A Place with a No Name. La invitación es para la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. ¡Muchísimas gracias a Mick Vélez! ¡Mick Vélez está muy linda, verdad! Y muy suelta. Sí, señor. Está... Excelente. De verdad, impresionante todo el progreso que tuvo durante este tiempo. ¿Qué va a pasar con Federica? Maravilloso. Tú tienes una cuenta pendiente con Federica. Te van a echar tus regaños. Bueno, amigos, en la próxima parte, en Entrevista a Benevisión, Eduardo Rodríguez va a estar conversando... Con Elvis Amoroso ya está allí pendiente en el círculo de espera, como diría Tony Citadino en el argot béisbolístico. Elvis Amoroso es presidente de la Comisión de Política Interior. Así que, todos invitados. Estamos listos para conversar con nuestro invitado de hoy en Entrevista a Benevisión, el diputado Elvis Amoroso. Diputado ante la Asamblea Nacional, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, aquí especialmente al pueblo del estado de Aragua. Bueno, ¿cómo marcha el trabajo de postulaciones para la renovación de los poderes públicos? Este es un proceso que se da, hay cinco vacantes en lo que compete el Tribunal Supremo de Justicia. A mí me correspondió, gracias a la designación de la Junta Electiva de la Asamblea Nacional, presidir este comité que va a evaluar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene una serie de etapas para hacer el proceso de selección. En estos momentos están en pleno proceso los que van a formar parte de la sociedad civil o del poder popular de ese comité de postulación. Hay designados cinco parlamentarios, diputados, y son seis de la sociedad y seis suplentes. Para eso se inscribieron aproximadamente 50 y quedaron seleccionados 45 ciudadanos. Que ya nosotros los aprobamos, los remitimos a la plenaria de la Asamblea Nacional, a la Junta Electiva, al diputado Diosdado Cabello, y ellos decidirán cuándo es el momento apropiado para llevarlo a la plenaria de la Asamblea Nacional y ahí designar a los seis principales y seis suplentes. Ese instalado ya, ese comité de postulación, se procede a hacer el llamado público a través de los medios de comunicación para todos los abogados que cumplan los requisitos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre esos, tener 15 años de graduado como abogado. Y se hace ese llamado y se procede a recibir todas las credenciales. Ya con todas esas credenciales listas, ya con una evaluación que haga el comité de postulación, se envía a los poderes lo que es la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el SAICPC, el SEBIN, para ver si tienen algún impedimento desde el punto de vista judicial. Y también se envía a las universidades. Si hay un abogado que dice ser abogado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, se hablará con el secretario para ver si es verdad que es abogado o si tiene un posgrado en determinada universidad. Esto porque ha ocurrido en otra selección que hay personas que han introducido títulos que no son verdaderos. Y bueno, después se descubrió porque estaban designados incluso como magistrados. Y bueno, automáticamente quedan destituidos, pero no queremos caer en eso en este momento. Ya después de esa depuración se envía nuevamente al comité de postulación y se procede a hacer una evaluación a cada uno de los aspirantes. Creemos que debe estar por el orden de entre 500 y 600 aspirantes, cada uno de ellos hay que hacerle una evaluación, una entrevista, para que digan y aporten cuáles son sus credenciales a la sala. ¿Las hace el comité? Sí, las hace el comité. A la sala que está aspirando. Por ejemplo, si es la sala penal, bueno, ¿cuáles son sus credenciales para la sala penal? Ahí se hace una evaluación. Nuevamente se remite al poder moral. Y el poder moral ahí hace una segunda preselección que la envía al comité. Y el comité después la remite a la plenaria de la Asamblea Nacional, a la Junta Directiva, para que llame a la sesión para designar a los magistrados o magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Para esto se necesitan las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. La Revolución Bolivariana tiene las dos quintas partes, que son 99 votos. Sirve para una ley habilitante, pero no para designar los magistrados. Tenemos que contar con las dos terceras partes, que son 110. Esos votos los tiene la oposición. Por eso es que es importante que el pueblo de Venezuela conozca y especialmente desenmascarar un poco a algunos sectores oposicionistas que dicen que no se han designado los poderes públicos o esas vacantes que están por el gobierno. Y que la revolución tiene que ver con esto. No, tienen que ver ellos. Ellos son los que tienen los votos de las dos terceras partes. O sea, los 11 votos no se pueden poner de acuerdo como no se pone de acuerdo absolutamente la oposición para nada aquí en el país. En el momento que estén de acuerdo, yo creo que podemos designar a los hombres y mujeres idóneos para asumir el cargo de magistrado o magistral del Tribunal Supremo. Fíjese, diputado, hablando de acuerdos, el Parlamento en todo lugar y en todo tiempo siempre va a tener un relieve muy grande ante la sociedad. Pero, aun cuando pudiera lucir distante las elecciones parlamentarias de finales del próximo año, es interesante que desde hace rato la gente pueda tener una evaluación, un criterio sobre el rendimiento del actual Parlamento. Usted ha reconocido públicamente que, por ejemplo, en la Comisión Permanente de Política Interior hay diputados que trabajan, se logran acuerdos, refiriéndose a sus compañeros, a sus colegas de oposición. Bueno, hoy comienza un periodo de receso. Como siempre suele hacerse, es necesario un balance. ¿Cómo calificaría usted la calidad sobre la base de los resultados de la actual Asamblea Nacional? Muy positiva, muy positiva. Lo que pasa es que hay algunos sectores que hacen ver que si no se hace ley, no está trabajando el Parlamento. El Parlamento tiene una función legislativa muy específica, que no solamente no va en lo que es la formación de una ley respectiva, sin embargo, se acaban de aprobar nueve leyes muy importantes, leyes incluso que tienen hasta 300 artículos, que tienen una discusión muy fuerte. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que las leyes no es cuando usted ve que uno levanta la mano ahí, tiene un proceso de investigación, un proceso de elaboración en cada una de las comisiones. La comisión designa una subcomisión. Si hay una ley que tiene que hacerse con legislación comparada de otro país, por ejemplo, una ley que no existe aquí, pero está en China, entonces se busca esa legislación comparada. Llega la propuesta, llega en China, hay que mandarla a traducir, toda esa serie de cosas, todo ese trabajo. Después se analiza cuáles son los impactos que puede tener un artículo en ese país que favorezca aquí o que no favorezca. Se hace un estudio muy minucioso en cada una de las comisiones, de todas las comisiones tienen mucho trabajo ahí, y ahí participan la mayoría de los diputados de la oposición. Hay diputados de la oposición que son muy serios, son muy trabajadores. En la Comisión de Política Interior van todos los miembros de la oposición. Los revolucionarios siempre estamos ahí. Y en el comité de evaluación del Tribunal Supremo de Justicia también van los diputados de oposición y han participado en todo este análisis que se ha hecho con respecto al comité de postulación. Posteriormente se pasa a la comisión en pleno cuando se ha desarrollado ya el proyecto de ley. Ahí se le hace discusión, se hace una consulta pública. Después se envía a la plenaria de la Asamblea Nacional para aprobarse en primera discusión. Regresa nuevamente a la comisión. La comisión recorre prácticamente el país o lo hace por sectores, regiones, para que todo el pueblo de Venezuela esté informado de la ley que se está haciendo. Hay participación, por ejemplo, ahorita en las distintas leyes que se hicieron de más de 30.000 personas que participaron e hicieron propuestas en cada una de las leyes, de estas nueve leyes, más hay aproximadamente 20 leyes que están aprobadas en primera discusión o que están en análisis y aprobadas en primera discusión dentro de cada una de las comisiones que se está haciendo la consulta respectiva. O sea, es un trabajo bien minucioso y que tiene que atender también a las observaciones que haga el pueblo de Venezuela. Por ejemplo, nosotros estamos discutiendo la ley de ética del juez en la Comisión de Política Interior donde se han hecho una gran cantidad de consultas en casi todos los estados. La dirige el diputado Henry Hernández. Esa comisión, esa subcomisión y ahí participan todos los jueces fiscales de cada uno de los estados. Y se trata de que el Parlamento no solamente se quede en Caracas, sino que vaya el estado Zulia, vaya el estado Aragua, vaya el estado Carabobo para poder tener el mayor número de participación. Todo eso se ha hecho. Ahora hay unos diputados que salen declarando y que dicen que el Parlamento no trabaja. Es porque ellos no van a trabajar. Entre esos, los diputados de primera justicia son demasiado flojos. Entonces no van a trabajar, nunca participan. Pero como son especialistas en controlar algunos medios de comunicación, dan una información generalmente que es mentira y que la asumen algunos seguidores de ellos, cosa que es lamentable, porque a mí, yo soy revolucionario, me vienen con un cuento de alguien de la revolución que no es cierto y estoy obligado a investigar. O si tengo algún tipo de duda, estoy obligado a investigar, a averiguar. Y eso no ocurre con algún sector de la oposición venezolana. Pero sin embargo, yo creo que podemos decir que este balance ha sido totalmente positivo. Aparte, esos son los créditos adicionales. Ellos tratan como que los créditos adicionales no son importantes. Los créditos adicionales son el dinero que entra al Estado venezolano por distintos conceptos, entre eso la renta petrolera, y que tiene que ser distribuido equitativamente a todas las regiones. Eso es una cuestión matemática que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo recibe el Presidente de la República en el mismo segundo que lo recibe cualquier alcalde y cualquier gobernador. Porque tienen que pisar ese botón en la tesorería y le distribuye. Para recibir el Presidente, ese situado constitucional o ese crédito adicional, en el mismo segundo lo reciben todos los alcaldes y gobernadores. Y es importante porque si el Estado venezolano está percibiendo más recursos, se aprueba a través de los créditos adicionales y eso va para cada una de las regiones. Yo soy del Estado de Aragua, a mí me interesa que salga el mayor número de créditos adicionales para que mi Estado y cada una de las alcaldías, independientemente que sean dirigidas por los revolucionarios chavistas o alguien de la oposición, me interesa que ese dinero llegue ahí. Ese es el trabajo parlamentario, ese es el día a día, y yo creo que ha sido un balance sumamente importante, aparte de la mayor cantidad de personas que ha participado en este momento, ha participado en un mayor número de personas que en los otros parlamentos anteriores, en lo que es la participación ciudadana en las consultas públicas. Diputado, la economía, tantas variables, pero hablemos concretamente de la decisión tomada recientemente por el Ejecutivo del cierre fronterizo con Colombia en horas nocturnas. Bueno, ha habido reacciones de los pueblos fronterizos, del lado de Colombia. ¿Qué confianza tiene usted en los resultados que se procuran con esta medida? Bueno, yo creo que es importante lo que se está haciendo, aparte de un acuerdo ya entre los dos presidentes, el presidente Santos, el presidente Nicolás Maduro, y es necesario que eso ya de una vez por todas se pueda cerrar ese capítulo triste y lamentable que tenemos en la frontera colombo-venezolana. Ahí, bueno, hay que meter equipos nuevos. Yo creo también, y me atrevo a recomendar, yo creo que los funcionarios públicos que han estado ahí tienen algo de complicidad con ese contrabando que ha estado en la frontera venezolana. Eso hay que quitarlos de ahí. Hay que meter nuevos guardias nacionales. Hay que meter nuevos funcionarios del CENIA. No se puede tratar de corregir eso con los mismos funcionarios que están ahí. Cuando usted dice funcionario, ¿habla incluso de los militares? Todos los funcionarios públicos que han estado en esa área fronteriza, porque si algo pasa por la frontera, tanto de aquí como allá, tiene que existir una complicidad de los funcionarios públicos que están ahí, sean de seguridad o sean funcionarios administrativos. Nosotros no somos ningunos niños para creer que los colombianos o los venezolanos que son contrabandistas lo van a hacer ahí libremente y nadie se va a dar a cuenta. Si una gandola pasa para allá, alguien tiene que haber dejado pasar esa gandola. Por eso nosotros tenemos confianza en que el diputado Andrés Eloy Méndez, que fue designado por el presidente de la República para ese punto, un hombre que no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación con el área fronteriza, creo que puede tener éxito no solamente allá, sino aquí también en cada uno de los estados, no solo en el área fronteriza, sino también en la región central, occidente y oriente del país. Pero es necesario que eso se aplique. Y los que andan diciendo que por qué se cierre eso son porque son unos malandros contrabandistas que lo que han hecho es desestabilizar la frontera colombo-venezolana. Nos afecta a nosotros y afecta también la economía de Colombia. Pero ¿quién se va a oponer a que se cierre la frontera, vamos a suponer, en la noche, para evitar que el contrabando pase por ahí? El que se oponga a eso sencillamente porque es un cómplice, uno de esos malandros que hemos tenido nosotros en la frontera, que se han enriquecido y que lo que han es contribuido a la desestabilización y a colocar ingredientes desestabilizadores en la relación colombo-venezolana. Bueno, se agotó el tiempo. Gracias por esta visita. Mucho éxito. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y a todo el pueblo de Venezuela por siempre estar consecuente con nosotros. Elvis Amoroso, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, representante del Estado de Aragua, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior. Quedamos con Gualesca. Muchísimas gracias, Eduardo. Amigos, para estas horas de la tarde va a haber nubosidad y precipitaciones dispersas, algunas con descargas eléctricas sobre el país, específicamente más intensas al final de la tarde y a primera hora de la noche, para que tomen previsiones. Eso es en todo el territorio nacional. Como les decimos todos los días, recuerden que Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz fin de semana.